...es muertos nosotros, ellos también, y ya se fue a la gentarmería, los policianos dejaron solos, nos tienen rodeados, ahorita tiene una barricada, muchísima gente del americano, en 30 o 40 minutos yo creo que ya no vamos a poder platicar, nos van a matar a todos ahorita en un ratito, es todo lo que les puedo decir.